Casa de Estudios Bíblicos, Cielos Nuevos y Tierra Nueva Presenta Regresando a Nuestro Creador Naciones y Lenguas Vengan a hacer Pueblos todos Hoy les presentamos Instrucciones del Reino Hola de nuevo, les saludo desde la Casa de Estudios Bíblicos, Cielos Nuevos y Tierra Nueva En nuestra serie Regresando a Nuestro Creador Ya estamos en la clase número 11 Y vamos a ir continuando con las instrucciones del Reino Conociendo el Reino Ya fuimos directamente al Evangelio a ir conociendo cada instrucción que el Mesías tiene para todos nosotros desde hace dos mil años Bueno, hemos visto algunos detalles y hemos tratado de ir poco a poco para ir comprendiendo ¿Qué es esto del Evangelio? ¿Qué es esto de regresar al Creador? ¿Qué es esto de conocer al Todopoderoso y saber qué es lo que Él quiere para nosotros? Si hemos entendido y damos por hecho, por supuesto, que nosotros somos criaturas de Él, que recibimos la vida de Él, vamos, que fuimos enviados a esta tierra, a este cuerpo y conocemos y sabemos que tenemos este Creador Pues definitivamente sabremos que algo Él espera de nosotros, ¿verdad? Entonces, en la medida que vamos avanzando, vamos entendiendo que no somos independientes, que no estamos fuera de su voluntad Y al entender que no estamos fuera de su voluntad, pues entonces también entendemos que algo le correspondemos a Él Cuando empezamos a ver el Evangelio, que ya entendimos también que no es solamente escuchar algún mensaje emotivo Ni tampoco se trata de religión, tampoco se trata de templos, no se trata de liturgia, no se trata de cosas religiosas Hemos estado viendo que la verdad de las cosas es que el mundo se ha complicado, ¿verdad? La gente ha malentendido el mensaje del Creador desde el principio Y como dijimos y ya lo hemos estudiado antes, se han creado sus propios medios, se han creado sus propios caminos para regresar al Creador Pero estos no han funcionado, ¿verdad? Y también ya hablamos del pueblo de Israel, ya hablamos de esta vía, de este señalamiento Como un pueblo, como una señal para poder identificar y regresar al Creador En fin, ya hemos llegado y ya estamos entrando, por supuesto, a nada más y nada menos que el camino verdad y vida Es como se le conoce básicamente al Mesías por palabras de él mismo Camino, verdad y vida Hemos hablado también ya de esta expresión Y camino, ¿por qué? Porque él es el que nos va a enseñar a conocer al Padre, que es lo que quiere el Padre de nosotros ¿Verdad? Pues bueno, ya sabemos que en esta vida, en este mundo, hay verdad y mentira Y eso nos exige básicamente poder escudriñar entre una y otra y poder decidir, por supuesto, por la realidad Por lo que es la verdad La verdad es muy importante ¿Cuánto sufrimos, verdad, en este mundo y en cada generación el daño de la mentira? La mentira, por supuesto, produce más mentira y produce muchas consecuencias, pues difíciles, desastrosas incluso Todos sabemos que la mentira es algo que en el momento que es falso, es débil Es endeble y entonces se cae, ¿verdad? Y eso trae una consecuencia negativa Pero la verdad es firme La verdad es, se sostiene y no se puede derribar Y cuando uno está sostenido en la verdad Entonces podemos saber que nuestro caminar Y saber que el conocimiento del Creador es seguro Y entonces no va a haber pierde Ya hemos hablado antes como el pueblo de Israel Y como, pues personas, naciones, gente en la antigüedad Se perdieron al despreciar la verdad Entonces es importante entender que cuando vamos a hablar de la buena nueva Cuando vamos a hablar de la Biblia, del Evangelio Cuando estamos hablando del Salvador, del Mesías Él es verdad Es decir, todo lo que Él habla es verdad ¿Por qué? Porque Él proviene del Creador Él proviene del Todopoderoso Imagínense poder llegar a comprender que Él conoce al Padre Es más, Él mismo dice que Él viene del Padre Que Él está en el seno del Padre Es decir, Él está delante de su presencia Y el hecho de venir a esta tierra y hacerse ser humano Después de tener una condición celestial Una condición divina en los cielos como los ángeles Él nos dice, yo le conozco Y yo sé que es lo que quiere Yo sé cómo es Él Y yo sé que es lo que me ha mandado a hacer este mundo Entonces imagínense el poder de seguridad De confianza que tenemos en el Mesías En fin Todo esto nos va a ir Pues posicionando en el lugar en donde tenemos que estar Ah, y también por supuesto El mismo texto dice que Él es la vida Definitivamente una vez que Él es el camino Que conoce la verdad del Creador, el Padre Pues por supuesto es el que nos va a traer vida Hemos hablado del principio Hablamos de Adán y Eva Hablamos de cómo fueron puestos en esta tierra Y lo que ha pasado en sus vidas anteriores Y su deceso también Porque ellos dejaron de vivir Sin embargo sabemos que el Creador quiso desde el principio Poner almas en esta tierra En estos cuerpos Para que entendieran que Él es vida Y Él quiere dar vida eterna Cuando se peca Cuando hay transgresión Cuando hay desobediencia Esta vida se va disminuyendo y es cortada Finalmente termina Y el Mesías entonces Es el que nos va a volver a dar esa vida O Él es el que ha tenido la capacidad de tener esta vida Como Él mismo lo dice Así como el Padre tiene vida en sí mismo El Padre también le ha dado al Hijo Tener vida en sí mismo Y en el momento que Él viene Entonces Él es el que nos promete vida eterna Una vez que podamos escucharle Y seguirle Entonces bueno Vamos a ir comprendiendo esto Pero sobre todo Vamos a ir sabiendo Cómo permanecer Cómo alcanzar Y cómo permanecer En este camino de verdad Y vida Muy bien Y para hacer eso Tenemos que ir conociendo Lo que se conoce como el Reino El Reino El Reino del Mesías En la profecía Se hablaba mucho sobre el Reino ¿Y qué es este Reino? Bueno Vamos a ir tratando de entender Qué es este Reino Cómo Él es Rey Cómo Él reina Sobre nosotros Cómo se establece Había hace dos mil años Una confusión Dentro del pueblo judío Respecto al Reino Y es que hay que entender Y hay que comprender Bien cómo se dio La vida del pueblo de Israel Y cómo el Creador Desde un principio Quiso reinar sobre ellos Cómo ellos Se desentendieron De esta obediencia Al Creador Y cómo ellos decidieron Elegir por un Reino Cómo lo son En este mundo Cómo son esas naciones Teniendo un Rey O un Gobernador Un Presidente Alguien que les represente Sin embargo Lo que siempre ha querido El Creador Es reinar Sobre la humanidad Reinar sobre el pueblo En su momento Y ahora reinar Por supuesto Sobre todo el mundo Pero aquí El punto es De que el Creador No se impone Es muy interesante Que en la Biblia Vemos Que el Creador Que el Todopoderoso No se impone Sino más bien Como lo aprendimos Ya antes El libre albedrío La libre voluntad La decisión De cada quien es Si quieren Aceptar Y escuchar Este Reino Y Este Reino Este 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 Podríamos decir Porque en la Biblia Por ejemplo El Mesías aparece Como un Pastor Y los que creen Como ovejas ¿Verdad? Entonces Esta seguridad Esta forma ¿Verdad? De poder ser rescatados De poder ser guiados Es lo mismo Que es un Reino El cuidado Cuando un Pastor ¿Verdad? Tiene las ovejas Las cuida Las protege Él vela por ellas Él les lleva A que coman alimento Él las cuida ¿Verdad? De las fieras Él está al cuidado De que no coman algo También Que les pueda hacer daño Eso es muy importante Hay una analogía Muy interesante ¿Verdad? En la Escritura Sobre esto Porque el mismo Mesías Él dice que Él es el Pastor El buen Pastor Y eso es El dueño Que es el Creador Envía a este buen Pastor ¿Para qué? Para que entonces Recoja sus ovejas Las cuide Y nos dé el alimento ¿Qué es este alimento? ¿Cuál es la forma De cuidarnos? ¿Cuál es la forma En la que vamos A permanecer En este rebaño? En este lugar Tan seguro Miren que interesante Que la Escritura dice Que es justamente A través del Reino El Reino El Reino Tenemos que entenderlo Como el conocimiento Del Creador Y lo que Él espera De nosotros Desde sus instrucciones Ya hemos hablado De esta palabra Instrucciones En la Biblia Conocemos el término De Torá Que es instrucción ¿Verdad? Que es este manual Ya hemos hablado también Y hemos referido Un ejemplo Sobre esto Cuando adquirimos algo Lo primero que vemos Es un manual Es un instructivo ¿Cómo vamos a operar Tal equipo? Tal auto Tal lo que sea Bueno Sabía que nosotros Tenemos un manual En efecto El manual es la Biblia Y las instrucciones Que aparecen ahí El instructivo Es para nosotros Cómo vivir Cómo vivir Qué hacer Qué no hacer Cómo comportarnos Qué es lo que hace El Mesías Otra vez Vamos a recordar Lo que hemos hablado Clases anteriores Él dice Vuelvanse al Creador ¿Verdad? Arrepentidos ¿Se acuerdan de esta palabra? Ya la hemos aprendido antes En el Hebreo es Shuv Volver Vuelvanse Al Creador Porque el Reino de los Cielos Se ha acercado ¿Cuál es el Reino de los Cielos? ¿Qué es esto del Reino? Vamos a ir entendiéndolo Y vamos a continuar Por supuesto también Con el Evangelio de Mateo Ya empezamos con el Evangelio de Mateo Y empezamos a hablar De algunas características Que el Creador Quiere de toda la humanidad En lo que se conoce Como las Bienaventuranzas Ya hablamos de esta felicidad Dichoso aquel que Y dimos una serie ¿Verdad? Una lista Una serie de De aspectos De características Una lista de características Que el Creador espera Que el Creador espera de nosotros ¿Verdad? Que es ser justo Que es ser pacificadores Algo que es muy importante En nuestras épocas ¿Verdad? Ser humildes Que también una característica Del que es justo Es el que sufre ¿Verdad? Por injusticia Sabemos que nuestro mundo Está rodeado De injusticias De atropellos De gente ventajosa Y todo esto Pero saben Como dijimos también Anteriormente Es mejor padecer ¿Verdad? Que nosotros ser Los provocadores Y el Mesías Por eso dice eso Dichosos todos aquellos Que por causa De la injusticia De la maldad De todo lo contrario Padecen ¿Verdad? Porque el Creador Sabe Quien es el que Realmente Tiene una vida Agradable A manera De estas Formas de vida Bueno Después de eso El Mesías Empieza a instruir Ya dijimos también Algo muy importante Que él dijo Yo no he venido A abolir la ley Es decir Los mandamientos Las instrucciones Y eso es muy importante Porque la verdad De las cosas Es de que El gran problema Es de que El pueblo de Israel Anteriormente Había abolido la ley La había cambiado La había tratado A su manera Las cosas que él El Creador Por ejemplo Había dicho Sobre la justicia El pueblo de Israel Los había trastornado Es como todo Volvemos a nuestros países Y cada uno de nosotros Por ejemplo Aquí en México Juzgamos De como debe de ser Nuestros gobernantes Este El presidente Las instituciones Y a veces Nos damos cuenta Tan claramente De los errores ¿A poco no? Juzgamos ¿Y qué es lo que queremos? Decimos Bueno Esto tiene que ser así 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 ¿Por qué el gobierno? ¿Por qué tal dependencia Hace así? ¿Se dan cuenta? Es muy claro Todo esto El pueblo de Israel Hizo lo mismo Ahora El punto aquí Es nosotros ¿Qué hacemos? ¿Y cómo le hacemos? Cuando nosotros Hacemos las cosas De nuestra manera Entonces Ahí es cuando Empezamos a no coincidir Con el Creador Y volver Otra vez Volver al Creador Es Vamos a enderezar Esas actitudes Esas Esas Decisiones Como lo hablamos Del principio Que han estado Equivocando Nuestra vida Bueno Este punto Es importante ¿Por qué? Porque cuando el Mesías Empieza a enseñar A instruir Las instrucciones Del reino Por eso Vamos entrando En esta etapa De conociendo El reino Del Mesías Vamos a empezar A entender Que lo que él hace Simplemente es Traer La verdadera Interpretación De lo que se dijo Antes Muy comúnmente Sabemos Y escuchamos Que se dice Que el Evangelio Es el cumplimiento Verdad Del Antiguo Testamento Dicen Regularmente Algunos teólogos El Nuevo Testamento Es el cumplimiento Del Antiguo Y en efecto El Mesías Vino justamente A cumplirlo Y vino a enderezar Todo aquello Que estaba torcido Así que vamos a ir A través De la Biblia Una vez más Y tratando de ir Conociendo un poquito Más Qué es este reino Cómo se desarrolla Vamos a Continuar un poquito Con Mateo Capítulo 5 Y también una parte De Mateo Capítulo 6 Se vean las instrucciones De esta parte Del reino Vamos a leer En Mateo Capítulo 6 Hay una instrucción Por ejemplo Verdad Sobre la franqueza Verdad Sobre La La sinceridad Verdad Sobre la integridad Si Y Esto Cómo se logra Vean lo que dice En Mateo Bueno Bueno Primero Capítulo 5 Mateo Capítulo 5 33 Dice Además Han oído Que fue dicho A los antiguos No harás juramento Sino que Cumplirás Al Señor Tus juramentos Pero yo digo No jures En ninguna manera Ni por el cielo Porque es el trono Del todopoderoso Ni por la tierra Porque es el estrado De sus pies Ni por Jerusalén Porque es la ciudad Del gran rey Ni por tu cabeza Jurarás Porque no puedes hacer Blanco o negro Un solo cabello Pero sea Vuestro hablar Si Si No No Porque lo que es Más de esto De mal Procede Miren En la antigüedad Había una instrucción Verdad En donde El creador Le decía al pueblo A Israel Que jurara Por su nombre Y esto ¿Por qué? Para dar honor Al creador Para poder Exaltar al creador Si yo por ejemplo Hacía una promesa Si yo hacía Tenía un deseo Y quería cumplirlo Mi deseo Era tan Tan Verdadero Y tan seguro Que Cuando yo decía Lo juro por el todopoderoso Era porque estaba Muy seguro De hacerlo ¿Qué pasó Con el paso Del tiempo? Que Esta forma De poder Dar reconocimiento Al creador El hombre La burló Y el hombre Empezó A quitar La importancia ¿Cuánto vemos Hoy día? ¿Verdad? Yo he escuchado Y seguramente Algunos de ustedes Se lo saben ¿Verdad? Que antes Nuestros abuelos Nuestros bisabuelos Decían Ellos decían Decían Antes era De palabra Dice Antes Entre vecinos Entre familiares Entre amigos Dice Nos apalabramos Algo Y cumplíamos Eran derechos Se dice así Eran derechos ¿Verdad? Y no había Ninguna inseguridad ¿Qué pasa hoy día? ¿Verdad? Con tanta maldad Con tanta mentira Fíjense Mentira ¿Verdad? Con tanto egoísmo Envidias Todo esto La gente Se hace hipócrita La gente No puede sostener Algo que Dicen Entonces Lamentablemente Pasó así Con el pueblo Israel Pasa así Con toda la humanidad Delante del creador ¿Cuántas veces Se han visto En alguna situación Difícil Y a lo mejor Prometen algo Al creador Prometen algo Dentro de su fe A lo que crean No sé Y dicen Juro que voy a hacer esto O prometo que voy a hacer Tal cosa En la religión A veces así se hace ¿Verdad? ¿Y qué pasa cuando La situación Difícil Empieza a cambiar Y de pronto Viene la monanza Y de pronto Viene todo bien La persona dice Bueno Pasó rápido ¿Qué se me hace Que me apresuré Y ya no voy a hacer nada Ya no jura Lo que prometió Así es La humanidad ¿Qué es lo que enseña El Mesías? El Mesías dice No puedes seguir Delante del creador Así Tienes que saber Que el creador Es verdadero Te escucha Te conoce Sabe lo que eres ¿Verdad? Y si tú dices Voy a cambiar mi vida Y si tú dices Voy a ser mejor Y si tú dices Voy a dejar esto Voy a dejar lo otro Que perjudica Hazlo Que tú sí seas sí Dice ¿Verdad? Porque si haces un juramento Y no lo cumples Entonces te haces un daño ¿Verdad? Ya eres un falso ¿Qué es lo que hace El Mesías? Simplemente Él dice Mejor no jures Mejor Si dices sí Cúmplelo Y así de fácil Como antes ¿Verdad? Como antes Aunque incluso Como algunas personas Todavía Tenemos la dicha ¿Verdad? De poder disfrutar ¿Verdad? De esta seguridad Y hay que ser así Vamos a leer más adelante Capítulos 5 También Dice Has oído Que fue dicho Ojo por ojo Y diente por diente Pero yo digo No resistas Al que es malo Antes A cualquiera A cualquiera Que te hiere En la mejilla derecha Vuélvele También la otra Y al que quiere Ponerte a pleito Y quitarte La túnica Déjale también La capa Y a cualquiera Que te obliga A llevar carga Por una milla Ve con él Dos Al que te pida Dale Y al que quiera Tomar de ti prestado No se lo rehúses Miren lo que Viene aquí Y más adelante Incluso añade Algo sobre La enemistad Es muy interesante Porque en la antigüedad También Venía Y era un dicho Una forma de decir Ojo por ojo Diente por diente Que quiere decir Cuando alguien Cometía un agravio Tenía que reponerlo Tal cual Ojo por ojo Y diente por diente Simplemente es Si yo Por ejemplo Causo un daño A mi vecino ¿Verdad? No se Su banqueta ¿Verdad? Por un golpe Por algo O alguna otra cosa ¿Verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Restituir Restituir Tal cual ¿Verdad? Si yo le rompo un jarro Yo lo que voy a decir es Te lo voy a restituir Ese es ojo por ojo Es decir El valor O el objeto Que tengo Que he dañado Yo lo tengo que Lo tengo que cubrir Tal cual Y eso es justo ¿Cuántas veces les ha pasado? Y sobre todo Cuando uno maneja ¿Verdad? Que hay estos accidentes Hay estos golpes Si alguien golpea Tu auto ¿Qué es lo que vas a decir? Vas a decir Oye Tienes que dejarlo Como estaba ¿Verdad? Tienes que dejarlo Como estaba El Mesías dice No Ni siquiera Dejarlo como estaba Dice él Esmérate más Esmérate más Si por ejemplo Ojo por ojo Es Yo golpeo Por ejemplo La portezuela De un auto Con mi auto Y lo que hago es Mandarla A reparar Y que quede bien Y que quede Como estaba antes Eso es ojo por ojo Tal cual Yo le puedo decirle Al que le dañé Aquí está tu puerta Mira Como estaba antes El Mesías dice Incluso Puede ser mejor Puede ser mejor Esa puerta Sabes que No solamente reparas La es más Cómprale una nueva ¿Verdad? Y que esté bien Que esté impecable Es lo que dice Cuando él da el ejemplo Lo que está diciendo es Tenemos que ser Muy accesibles Tenemos que quitarnos Cualquier sentimiento De envidia De 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 Porque este mundo Predica mucho el egoísmo ¿Verdad? De poseer De poseer De poseer Y de no dar nada Y lo que enseña el Mesías Poder ayudar más Poder ayudar De De forma Incluso Más Amplia ¿Entienden? De tal manera Que ya no solamente es Ah te avería esto Ya te lo repongo Y ya Sino un sentido diferente ¿Verdad? Sabes que Si te la Si rompí por ejemplo Tu silla No voy a mandar a repararla Ya que quede bien como estaba No te voy a dar una nueva ¿Verdad? Más espléndido Eso es lo que enseña el Mesías Fíjense lo que dice Sobre los enemigos Por ejemplo Dice en Mateo 5 43 Oíste es que fue dicho Amarás a tu prójimo Y aborrecerás a tu enemigo Pero yo os digo Amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen Haced bien a los que os aborrecen Y orad por los que os ultrajan Y os persigan Miren lo que dice aquí En la antigüedad En realidad No dice en la Biblia Que odies a tu enemigo Dice amarás a tu prójimo Como a ti mismo ¿Qué es esto de odiarás A tu enemigo? Bueno Era parte de lo que Los religiosos En el pueblo de Israel Cambiaron ¿Se acuerdan? Hace rato dijimos que El creador había dado instrucciones Y los religiosos De una u otra forma Empiezan a cambiar Entonces ellos habían añadido esto ¿Verdad? Ama a tu prójimo Pero a tu enemigo Ódialo Repúdialo Y eso no es lo que quiere el creador Porque al final de cuentas Odiar a alguien Tenerle un sentimiento contrario Causa ¿Verdad? Una enfermedad interna Que va creciendo Va creciendo Y causa incluso hasta enfermedades ¿Verdad? Externas en el cuerpo ¿Qué es lo que dice el Mesías? Dice ¿Sabes qué? Incluso al enemigo Tenemos que tener la capacidad De la empatía La capacidad De poder Amarle De poder Perdonarle De poder No generar Ningún sentimiento contrario Fíjense Si esta instrucción La escuchara todo el mundo Sobre todo Nuestros países Que son golpeados Por la violencia ¿Verdad? Que son golpeados Por la Por esta falta de amor ¿Verdad? Por la ambición Por todos estos males Que existen Imagínense que todos De pronto Se cambiara Su forma de ver el mundo Y de vernos unos a otros El mandamiento es Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Quiere decir Si tú te procuras Si tú te cuidas Si tú velas Por ti mismo Hazlo por el Por el prójimo Hazlo por el que está más cerca ¿Quién es el más próximo? El prójimo El más próximo Eso es lo que Se entiende Y se enseña hoy día ¿Verdad? Por el que está cercano Y necesita Pero aún así Si viene alguien Imagínense Esos ladrones Imagínense esa gente Que está Buscando hacer el mal Imagínense que De pronto Todos Le empezaran a perdonar Le empezaran a amar Y si ha robado ¿Sabes qué? Estás muy necesitado Mira Te vamos a ayudar Entre todos Mira Sal de De tu situación difícil ¿Se imaginan Cómo se iba a avergonzar? De hecho El Mesías En una parte Enseña esto Al contrario Cuando hacemos Todo lo contrario Entonces vamos a avergonzar Al malo Y a la maldad Y así Vamos a ir acabando Con esta maldad Vamos a leer más adelante Dice en el verso 47 De Mateo 5 También Y si saludas A vuestro hermano Solamente ¿Qué haces de más? ¿No hacen también así Todas las personas? Sed pues Vosotros perfectos Como vuestro padre Que está en los cielos Es perfecto Bueno El Mesías Por ejemplo Pone aquí Un ejemplo muy claro De qué sirve O qué bien Hacemos Si tratamos bien A los que nos tratan bien Si saludamos A los que nos saludan Si ayudamos A los que nos ayudan Si amamos A los que nos aman ¿Qué bien hacemos? Ninguno Solamente Somos recíprocos Solamente damos Lo que recibimos Pero En el cambio Dice el Mesías Pero imagínate Si amas Al que no te ama ¿Se dan cuenta? Si saludas Al que no te saluda ¿Verdad? Si al que te es indiferente Tú no lo eres indiferente Y tú estás ahí presto Para ayudarle Para hacerle un bien ¿Qué es lo que vamos a hacer? En realidad Vamos a cambiar A la otra persona Imagínense Que todos Hiciéramos esto Uno al otro En vez de Si ya me miro mal Yo lo veo también mal Ya ahí causamos Verdad Un choque Y podemos llegar Hasta una guerra Con esto Las palabras Las miradas Verdad Este Las actitudes Pero miren Que interesante Lo que nos enseña El Mesías Y es que esto Lo enseña El Creador En sus mandamientos En su instrucción Está esto ¿Verdad? Amarás a tu prójimo Y a veces El próximo El más cercano Es el enemigo Por eso les decía Que en los mandamientos No dice Aborrecerás a tu enemigo Simplemente dice Amarás a tu prójimo Como a ti mismo No importa El que esté más cercano O aunque no esté cercano ¿Verdad? Si se declara Como enemigo Ofrécele tu amor Ofrezcámosle Nuestro amor Miren que Esa es una instrucción Muy importante En el reino De la buena nueva En el reino Del Creador En el reino Del Mesías Si todos entendiéramos Realmente ¿Cuál es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es todo lo que contiene? Nuestro mundo de veras Cambiaría Por eso les digo Se ha hablado mucho De evangelio Se habla por todos lados Muchos movimientos Religiones Denominaciones Todo Pero la verdad es De que No se ha comprendido El evangelio ¿Verdad? No se han comprendido Los principios Más elementales De evangelio Incluso hay países Enteros Que se dicen Que son ¿Verdad? De El Cristo Como le dicen ¿Verdad? De la religión O de algo Que predican Al Mesías Pero Son bélicos ¿Verdad? Son totalmente Contrarios A lo que es Realmente Los principios Del reino De esta manera Y en lo particular Vamos a ir Cada uno de nosotros Aprendiendo Y entendiendo Que la buena nueva No es como la religión Lo enseña Por ahora Nos quedamos hasta aquí Y nos vemos Para la próxima Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.